La joven orquesta Ciudad de Motril va a dar dos conciertos en el Teatro Calderón de la Barca de la localidad motrileña el día 11 de mayo y el día 13 de julio, celebración de las estaciones de primavera y verano. Una iniciativa que cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Motril y la agrupación Alcruc recogido en la firma de un convenio. La rúbrica de este apoyo le han dado a conocer en la mañana de hoy la primera edil junto con la titular de la agrupación Alcruc, quien ha subrayado lo importante que es para la orquesta este tipo de actuaciones. Lo amante del rock tiene una cita el sábado a partir de las 10 y media de la noche en el Paseo de las Esplanadas. El concierto gratuito se enmarca dentro del capítulo de actos culturales que lleva a cabo la empresa Ron Montero por su 50 aniversario. La gerente de bodegas motrileñas Andrea Martín explicaba que el concierto se enmarca en el llamado Ronfest, por el que van a desfilar actuaciones de diversos estilos y dentro de un amplio programa cultural. La primera edil motrileña declaró que este, como otros actos programados, pretende promocionar turísticamente Motril y la costa tropical a través de actividades culturales ligadas al ron y la caña de azúcar como elementos singulares de la tierra. Además, el Ayuntamiento de Motril da entrada gratuita al Museo Preindustrial de la Caña de Azúcar, a quienes visiten la bodega de Ron Montero y cede el uso de edificios y espacios públicos para ubicar la botella gigantes conmemorativas del 50 aniversario. Por segundo año, la marca Danone, yo realizado por Afanmer, da charlas explicativas sobre las buenas costumbres en la nutrición. El Centro Lúdico y Cultural de San Luis acogía en el día de ayer y está puesta por las buenas formas alimenticias a cargo de la experta del Grupo Danone, Marta Cáñamo. La titular de Afanmer recuerda que este tipo de actividad que vuelve a Motril surge de la propia demanda de las afiliadas. La Guardia Civil rescató en el día de ayer tarde el cadáver de un hombre de 50 años sin síntoma de violencia y que se encontraba junto al Peñón de Jolucar en las inmediaciones de la Playa de la Joya en la localidad motrileña de Torre Nueva. El cuerpo, donde quedó atrapado en una zona complicada de acceso que hizo difícil su rescate, fue trasladado al puerto de Motril donde se llevó a cabo un primer examen por parte de la autoridad de judiciales. El hombre tenía puesto un bañador y una camiseta en la cabeza por lo que se presume que pudo morir ahogado o a consecuencia de un golpe cuando intentaba alcanzar una cala situada en el Peñón de Jolucar de difícil acceso por tierra. El cuerpo fue avisado por una persona que navegaba en canoa y que dio aviso al Centro de Coordinación de Emergencias. La Plaza de Toros ante la localidad de Motril acogerá todos los sábados un rastrillo de arretículos de segunda mano. El Edil en Carreo del Área de Venda Ambulante del Ayuntamiento motrileño ha informado que la instalación de los puestos para todo aquel interesado será totalmente gratuita en un principio y estará abierta a toda aquella persona que desea montar su stand con el único requisito de que los productos que brinde sean de segunda mano. Se trata, añade el Edil, de impulsar esta instalación que tendrá lugar todos los sábados del año en la zona de aparcamiento de la Plaza de Toros y dará cabida a un centenar de puestos. Del mismo modo, el Edil ha indicado que un técnico municipal se encargará de facilitar el permiso en el mismo rastrillo conforme entre los vehículos que podrán instalar sus puestos a partir de las 7 de la mañana y hasta las 9. La Teniente de Alcalde del Área de Acción Social del Ayuntamiento de Motril, junto con la titular de la Educación Granadina de Fibromialgia, han dado a conocer en la mañana de hoy el programa organizado en torno al Día Internacional de la Fibromialgia y del Síndrome de Fatiga Crónica. La Edil ha recordado que será el viernes de 9 y media a 1 y media de la tarde, cuando se ubicará Mesa Informativa en las plazas más céntricas de la localidad de Motril. La fibromialgia se caracteriza por la presencia del dolor persistente, fatiga extrema y rigidez muscular. ¡Gracias por ver el video!